bueno en este momento vamos a cambiar una batería de una computadora de buceo es una computadora AERIS XR1 como podemos ver parpadea la batería baja es muy fácil todo lo que necesitamos tener es una batería de recambio algo con que limpiar nuestra herramienta multifuncional y un poco de grasa de silicón ok lo primero que vamos a hacer es destapar el compartimiento de la batería solamente se trata de girar tiene un pequeño candado donde nos indica el abre y cerrar ok ahí está abierto podemos retirar la tapa ya tenemos la unidad destapada ahora con una navaja muy fina y con mucho cuidado para no dañar el orrin entramos a la tapa aquí encontramos la tapa de seguridad el orrin todavía está perfectamente lubricado, no ha tenido presencia de agua, tenemos un separador de batería y aquí está, ya tenemos listos para retirar la batería, todo lo que vamos a hacer es con una pequeña navaja, vamos a levantar, y aquí está, nuestra batería es una CR2450 de 3 volts, la desechamos, tomamos la nueva batería, colocamos la nueva batería, ya está colocada nuestra batería nueva, colocamos el seguro de plástico, aquí está, y lo único que resta es con un poco de silicón, muy poco en realidad, volver a lubricar la liga, como comenté al principio, la liga estaba en muy buenas condiciones, así que, realmente no necesitaba engrasarla, pero lo vamos a hacer, la orilla de la tapa la vamos a limpiar, posiblemente restos de arena, limpiamos el compartimiento interior, y colocamos la liga, lo que sigue es muy fácil, con mucho cuidado, para que la liga no cambie de posición, es cerrarla, comprobar que quede bien, en mi caso no está quedando bien, aquí tengo, mal asentada la liga, ya asentó, aquí la liga, ya se ve que asienta, volvemos a colocar, la tapa trasera, tiene pestañas, al entrar en las pestañas, está en candado abierto, lo único que tenemos que hacer es girarlo, al contrario de las manecillas del reloj, hacia candado cerrado, lo mantenemos, lo oprimimos, y con el desarmador, ya está, posición cerrada, en este momento el computador ya está encendido, como lo hicimos muy rápido, no perdimos la información de los últimos buceos, ni nada por el estilo, sigue funcionando perfectamente, ya nos da la indicación de batería baja, porque, no perdimos la suficiente, y